Hola Aquí está mi primo Javier, vamos al Madrid Juventus y vamos tarde Quedan 3 minutos para que empiece el partido y estamos andando, así que a ver si llegamos, ¿no? ¿Tú con quién vas? Con Madrid ¿Y tu jugador favorito? Cristiano Cristiano, ahí está. A ver si llegamos a tiempo, no vamos a perder el primer gol Gol de la Juve Gol de la Juve, ¿en serio? ¿Cuánto van? ¿En serio? ¿Que ha marcado la Juve? No puedo decir Que ha marcado la Juve, tío Que nos remontan, que nos remontan Que llegamos tarde, niño 405 Busca bien Que ya ha marcado la Juve, tío Esto es 39, lo mismo Por ahí vas a llegar antes, ¿vale? ¿Por donde va la mujer? Sí Vale Madre mía, Javier, esto es un cachondeo Vamos Gol Gol ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Tío, ¿qué está pasando? No ha pasado nada No ha pasado nada Seguimos 1-0, Javier Seguimos 1-0, Javier Fuera de Juego 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Síntate ya coño! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Que te siente! ¡No! 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 ¡Viva Disco! ¡Háselo Disco! ¡Háselo! ¡Háselo! ¡Tú sabes! ¡Aaah! ¡Ojo! ¡El pase! ¡Ojo! ¡El pase! ¡Ojo! ¡Qué parada! ¡Qué parada de bufón, chaval! ¡Javier, has dicho que va a ser gol! ¡No seas gafe! ¡No seas gafe! ¡Di que no! ¡Golpipa! ¡Ay, problema! ¡No se cumple más! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Noooooo! Tío, llevamos tres palos entre los dos partidos, tío. Con el 2-0 el pecho se me está enfriando un poco. El pecho un poquito frío, ¿no? ¿Marcamos o no? Sí. Vale. Colombianos, ahí tenéis al cuadrado calentando. A ver si sale, a ver si lo meten. Mete al cuadrado y... No me jodas, no me jodas. ¡Woo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ronaldo! Hostia. Hostia, hostia, hostia. Bueno, 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 bueno. ¡Pipa! ¡KAYLOR! Para el juego, tío, ahora. ¡Claro! ¡No me puedo creer ese gol de mierda! ¡No me puedo creer ese gol de mierda! ¡No me puedo creer ese gol de mierda! La madre que te parió. O sea, minuto 70 y quieres ir a mear. ¡Corre! ¡Corre! ¿Los baños? Bajas. Pero bajando la escalera también. Bajas esa escalera fuera. Vale. A la izquierda, Javier. Minuto 70. Vamos 3-0 perdiendo y quieres ir a mear. ¡Vamos, niño! ¡Ahí, ahí! ¡VC, VC, corre! ¡Corre! 2.000 años más tarde. ¿Sí? Dale. Dale, dale. ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Corre! Por la escalera de la izquierda. ¡Vamos, corre! ¡La madre que te parió! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Vamos, niño! ¡Visco! ¡Ay, qué parada, tío! ¡Sí! ¡Y no! ¡Tío! ¡Sí! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Sí, Cristiano! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a por la última! ¡A por la última! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se tiene que ver! ¡Se viene! ¡No me lo puedo creer! ¡Para al fin! ¡Para al fin! ¡Para al fin! ¡Para al fin! ¡Apulsao! ¡Apulsao! ¡Agufón! ¡Agufón! Hay que aplaudirle, hay que aplaudirle. Aplaudi, aplaudi Agufón. Ahí, ahí, ahí. Es una leyenda del fútbol, hombre. ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡Apulsao! ¡No ganamos! ¡Gol de Cristiano! ¡ibil. ¡Gol de Cristiano! ¡Mizyć! ¡Pita ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, pues mi primo que estaba ya muerto, el pobre, se ha quedado en casita a dormir. Se habla mucho de robo, yo creo que robo no es la palabra, chicos, robo. Si hubiera robo, pues no le han unido a Isco, que era dudoso. El penalti, pues bueno, es un penalti que se puede pitar, porque Benatia le empuja por detrás. Puede haber dudas de si es penalti o no, pero tampoco es la palabra robo, yo creo. De hecho, la Juve, el tercer gol que nos falló ahí un poquito Keylo, los dos primeros goles de centros así a Mandzukic. Y poco más, la Juve no ha tenido gran cosa y ha marcado tres goles. El Madrid, tanto en la ida como en la vuelta, ha tenido muchas ocasiones, ha tenido tres palos. Y yo creo que ha fallado mucho de cara a puerta, pero yo creo que ha merecido pasar. Lo único es eso, con penalti en el 90, pues es como, oh, robo, pero bueno, un poquito de salseo ahí siempre con el fútbol. Así que espero que lo habéis pasado muy bien con nuestras reacciones, con mi primo. Y más vlogs se vendrán en el canal, de momento en semis. Para los que no se dice el Madrid, pues estaréis deseando verme con una derrota. Pero mira, hoy ha sido derrota, lo hemos pasado muy mal, casi pecheamos. Hasta mañana, chicos. Gracias. Gracias.